Hola, yo soy Omar Serrano, me encuentro en compañía de... Carlos Zúñiga y les damos la bienvenida a Opinantes. El día de hoy hablaremos de una película que toca cuestiones políticas, sociales y psicológicas. Nos permite dar un vistazo a una situación en la que creo que la mayoría no quisiéramos estar. Esta situación es juzgar a los demás y a uno mismo para saber quién merece sobrevivir. Y como siempre, antes de iniciar les deseamos que disfruten de este capítulo. Como habrán notado luego de esta pequeña pausa, no encontré una frase para esta película. De hecho, me costó conseguir la reseña de la película porque comparte el nombre con otra, que es un poco más actual. Así que hoy hablaremos de la película El Círculo. Esta película se estrenó en el 2015 y no es la de Tom Hanks. Carlos. ¿Y qué es lo primero que te pregunté? Dime, Carlos, ¿ya viste esta película? ¿Sabes de qué película estoy hablando? Yo vi la de Tom Hanks. No, no vi la de Tom Hanks. Este, no, de hecho, antes de empezar a grabar te pregunté de qué era porque medio lo que me platicaste me recordó a la película que precisamente es una mamada porque son dos figuras geométricas que dices, yo conozco la del cubo, el cuadrado. De hecho, es muy parecido. Yo he visto las dos, solamente que estas son un círculo, oye, no son lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero... Son figuras geométricas, pero muy diferentes. Como que esto fue plagio, nada más. Parece. Parece plagio. Pero vamos a ver qué diferencia encontramos. Échale, pues. Esta película empieza con 50 personas despertando en una habitación oscura, organizada en dos círculos, alrededor de lo que es una cúpula negra que tiene una lucecita chingona. Está chido, el cuarto se ve muy perrón. Este es un cuarto oscuro, negro, con círculos, pequeños circulitos donde están paradas las personas, que son rojos. ¿Como una esfera disco? Pareciera, pero pues todo es en el suelo. Ok. Las personas, si se mueven hacia adelante, si sacan la mano, se activa una alarma. ¿Ok? Esta alarma les indica que no se pueden salir, ni puedes sacar tu mano para tocar a la otra persona. Pero, 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 espérate. ¿Cómo que no pueden sacar la mano? O sea, si está la cúpula alrededor, en el centro, y ellos están alrededor, este, hay... Ellos están parados sobre un círculo rojo. Ok. Ese círculo rojo... O sea, hay 50 círculos rojos. Sí. Ok. O sea, es un círculo grandote que es la... Y está compuesto... La habitación con varios circulitos rojos. Ok. Cada persona está en un círculo rojo, como escalonados. Uno adelante, uno atrás. Uno adelante, uno atrás. Ok. En medio está la cúpula, con la lucecita. Ellos no se pueden mover, o sea, no pueden acercarse a la otra persona, no pueden cambiar de círculo, no nada. No tienen que estar paraditos en su lugar. Como twister. Como twister. Este... Cuando alguien ignora este aviso y se sale de la formación, de la cúpula se dispara un rayo que lo mata. Ok. Una vez que la persona cae al suelo, es arrastrada por algo o por alguien. No se ve. No se ve. Nada más se ve como se arrastra el cuerpo y desaparece. Ok. Ok. Este... Obviamente todos empiezan a entrar en pánico porque nadie sabe qué pedo. Este... Y pues el dispositivo va matando gente al azar. Este... Mientras ellos van... Va a empezar despertando, porque despiertan tres o cuatro al principio. Se muere uno, este... Oye, pero por ejemplo, si la persona está durmiendo, está en el círculo, entonces el círculo es del tamaño de la persona. Sí. Ok. Si yo estoy parado, podría menos, más o menos alzar mi mano. Sin salirme. Sí. Tú puedes moverte y girar dentro de tu mismo eje sin salirte del margen del círculo. Entonces si saco mi mano, me matan. Sí. Ah, ok. O sea, si sacas tu mano, va a sonar una alarma. Si la dejas afuera, te va a disparar. Pero no le dispara a mi mano. No. Ah, directo a ti tienes muerte. Si tú sacas tu mano, tienes segundos para regresar. Ok. A partir de ese momento en el que todos despiertan, cada dos minutos, la cúpula va a ir sacando un rayo para matar a los diferentes participantes. Ok. Ellos descubren que si la cúpula va matando al azar. Ellos no saben en un principio qué es lo que está pasando. Para cuando ellos despiertan todos, ya se murieron como cinco cabrones. De los cincuenta que eran. Calculan más o menos el tiempo, se dan cuenta que cada dos minutos va a haber un asesinato, una muerte. Ok. Y descubren por azares del destino que ellos pueden botar. Enfrente de su círculo hay unas flechas. Entonces, ellos van moviendo con la mano, su posición de la luz, en forma de, creo que las manecillas del reloj, va avanzando. Tú puedes ir moviendo y cuando ya seleccionas, ¿sabes de cuándo yo te selecciono a ti? Cierro mi mano y a ti te doy un punto. Al final de los dos minutos, el que tenga más puntos, es el que se va a morir. En el círculo hay adultos mayores, hay universitarios, hay un chavo que no tiene un brazo, hay negros, blancos, chinos, vándalos, policías, abogados. Y hay una chava embarazada y una niña como de diez años. Ok, tras hablar un poco de qué es lo que pueden hacer, qué es lo que está pasando, un chavo que es universitario sugiere votar por los ancianos. Ok, esto pues suponemos que con la idea de que ellos ya vivieron más tiempo y deciden que los mayores de 70 años van a ser los primeros para que ellos tengan tiempo, para saber qué onda, ¿no? Se preguntan dónde están, cómo llegaron allí, qué pasó, y una persona dice recordar que estaba en la carretera, en Los Ángeles, y son abducidos. Aparece una luz y lo próximo que recuerde es haber despertado en el cuarto este. Ok. Eso hace que un señor, un viejito, este, diga que, que él se acuerda, que vio que eran unos alienígenas, y este, le empiezan a preguntar, bueno, ¿y cómo eran? Cuando no puede responder, ellos se dan cuenta que lo que está tratando de hacer. Los que no lo elijan, ¿para qué? Es evitar, o sea, darse tiempo para evitar que lo maten, porque él era el siguiente. Es como, déjenlo hablar, déjenlo hablar. Ajá, ok. Entonces, cuando se dan cuenta, votan por él y lo eliminan. Qué culero, se sabe de la respuesta. Realmente es que al final dijo que no, que era mentira. Este, el mismo universitario, y aquí ya vemos quién empieza a tomar como el liderazgo, ¿no? Ellos deciden no decir nombres, ellos deciden, este, como que no conocerse para que sea un poco más fácil poder votar. Ok. Este universitario propone a una señora, que la neta es que ya se veía grande, pero no tan grande. Ok. Resulta ser una señora de 52 años, ya ves que habían dicho que los mayores de 70. Era, este, de 52 años, sobreviviente del cáncer. Se dan cuenta que padeció cáncer porque traía su, no sé cómo se le llama a la madre esa, una tela que se pone en la cabeza. Ah, para tapar. Para tapar. Ahora, este, están viendo si votan por ella y una doctora dice que, este, que si bien el cáncer que esa señora tuvo, que era cáncer de mama, si ya lo libraste, pues muchas veces ya no te regresa. Ajá. Y que tienes posibilidades de, pues, vivir muchos años más. Y, este, el universitario le vale madres, como buen universitario, y decide votar por la señora. Ok. Cuando todos, este, se dan cuenta de esto, la, la, pues ellos deciden votar al universitario. Te mamaste y por eso te vas. Sí, o sea, básicamente le aplicaron el, ah, mamoncito. Ahí te vas. Vas para afuera. Entonces, este, algunas personas empiezan a decir, bueno, es que yo conozco a tal persona. Y resulta que la doctora conocía a un señor que estaba enfrente de ella, que al parecer, este, tuvieron una relación. Posterior a eso, hay un policía que reconoce a un güey que estaba todo tatuado, es decir, vándalo, cholo, mexicano. Ah, ok. De hecho, hablaba español. Este. Y le empieza a decir que a él se acordaba porque, este, fue un caso de violencia con su esposa. Ajá. Y el güey este, por el vándalo, empieza a decir que no, que, este, que era mentira. Y al final lo hacen enojar y termina diciendo que sí. Este, que la mujer se lo merecía porque era una culera. Y que sí la había ganado. Pero lo llevaron a eso. Sí, o sea, ya por la presión lo llevaron a decir eso. Y esa es la razón por la cual, pues él, él, este, terminan votando por él. ¿No? Eh, aquí vemos, pues ya básicamente empezamos a ver en torno a qué gira esta parte, ¿no? Se trata de decidir quién vive más, cómo juzgamos la calidad de vida de las personas, este, y la probabilidad es de vivir más, ¿no? Por eso mataron a los viejitos, porque al final de cuentas es, ¿cuánto más puedes vivir? ¿No? Que es lo que platicamos hace rato tú y yo, ¿no? Sí, 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 precisamente lo que no quedó en el episodio quedó como un blooper o como antes de un backstage. Prácticamente tuvimos una plática de media hora de hablar sobre qué tanto estamos valiendo madre ahorita a nuestra edad. Sí. Qué tanto queremos vivir. Qué tantos cuidados tenemos para llegar sanos a una tercera edad, llamarlo de alguna forma. Entonces ellos, es lo primero que empiezas a pensar, ¿no? O sea, al final de cuentas es, el viejito ya vivió más que yo, ya está, ya huele a muerto. Qué marco. Entonces, pues ellos son los primeros que deben morir. Sí, pero si te imaginas que él estuvo en un campo de concentración, tampoco estuvo tan chingón a su vida. Y es, por ejemplo, como igual la señora, o sea, ah, ya tuvo cáncer, pues ya que se muera, ¿no? Pero realmente también puedes decir, bueno, es que tuvo una segunda oportunidad, ¿por qué se la voy a quitar? Claro. Pues ahí empieza el conflicto realmente de todos ellos. Igual, ten en cuenta todavía que tenemos a una niña y yo era embarazada. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar con ellas? Ok. Después de haber sido eliminadas varias personas, empiezan a eliminar ahora a las minorías, los negros. ¿Eran pocos? Había como ocho o nueve. O por lo que representa ser negro. Ajá. O sea, básicamente era por lo que representa. ¿Por lo que representa ser negro? ¿O la cantidad de gente que hay? Pues es que eran las dos cosas. O sea, eran poquitos. O sea, ¿lo matan por negro o por qué hay un negro en la habitación? Lo matan por ser negro. Ajá. Sin decirlo. O sea, empezaron con que, ah, pues, sigue él. Ay, sí. Puta. No mames. O sea, está rodeado de pura persona blanca. Ay, ¿por qué yo? Ajá. O sea, eso fue lo que empezó a pasar. Hay un hombre que dice, oye, ¿por qué éramos diez y solo quedamos tres? Y hay cuarenta blancos. No, no, no tenemos nada en contra de los negros. Empiezan a pelear de que, bueno, no, no es por eso. No, no vais a creer. No es racismo. Y es que eran los más adultos. No es racismo, es que era tal cosa. O, ¿por qué te vas a merecer más tú si yo soy abogado y yo trabajo? Y tú, ¿qué haces, no? Empiezan un poco a contar qué es lo que hacen, pero sí se dan cuenta. Todo eso en dos minutos. Sí, o sea, te das de cuenta que estamos discutiendo y pum, de repente cayó el otro. Este, empieza el pleito y conocemos también al policía. El policía empieza a discutir con esta persona y le sale su racismo. Así como que, ah, pinches negros son delincuentes. Entonces, la gente dice, ah, te mamaste. Y como nadie quiere reconocer que es racista. Un cabrón gritó Rodney King y chingó a su madre policía. ¿Le dan paga a la policía? ¿Ah? ¿Le dan paga a la policía? Sí, por racista. Ah, perro Rodney King. Entonces, sigue la discusión. Intentan, este, votar todos. Pero alguien vota por la mujer embarazada. Nadie los había querido tocar. Nadie los mencionaba. Todos sabían que ahí estaban. Pero todos pueden ver tu voto. Sí. No. Solamente tú puedes ver tu voto. Pero nadie dice quién votó. Pero nadie dice quién votó. Pero al final de cuentas, por ejemplo, si nadie vota. Alguien va a morir. Y solo votamos tú y yo. Nos iluminamos los dos. Porque solamente tú tienes un voto y yo tengo un voto. Ah, ¿y qué? Y va el desempate. Ah, ok. Puede haber desempate. Y si no desempatan, nos morimos los dos. Ah, la verdad. Entonces, al momento de que se dan cuenta. Porque puedes ver con la mano. No puedes ver por quién votó. Pero si ya sabes que votó por el que está al lado de ti. Y nada más mueve una mano una vez. Pues votó por ti. Ok. Entonces se dan cuenta. De que quién había votado por la chava embarazada. Y por consiguiente. Pues votan por él. Para mandarlo a la chingada. Todos deciden. Este. Por unanimidad. Votar por este chavo. Y es asesinado. Intrigados los restantes. Experimentan votando. No, pues vamos a votar por este. Vamos a votar este. Por un cabrón indocumentado. Este. Mexicano. Que porque no habla inglés. Ajá, puta no entiende nada de qué están hablando. Ajá. Como él no entendía y no lo entendían. Por él. Pues vamos a votar por él. No las minorías. Ya sabes. Vamos a chingarnos al que menos se pueda defender. Por el vato. Seguro no va a estar buscando chamba ese día. Y dice este. Y. ¿Dónde está la. El jardín para. Para el black. ¿Verdad? Así es. Sí. Tenía facha de jardinero. Marico. Seguro se llama Juan. Se dan cuenta. Este. En el transcurso de eso. Que no pueden votar por sí mismos. ¿Por qué? Porque no les permite. ¿No puedes tirar de pati? Ajá. O sea. Si sigues tú. Te brinca uno. Ah. Este. También se dan cuenta. Que al no poder votar por ti mismo. Cuando queden dos. Uno tiene que. Sacrificarse y no votar. O. Este. Sacrificarse solito. Y salirse del círculo. Ok. Pero solamente puedes sobrevivir uno. Entonces. Después de varias personas que se ofrecen. Para morir. Ellos dicen. ¿Sabes qué? Ya no vamos a pelear. Yo me salgo del círculo. O voten por mí. A la verga. Este. Y yo me muero. Pero es un rayo que les pega. Sí. O sea. Se ilumina la cúpula. Saca un rayo. Haz de cuenta. Que tuviera a Thor ahí adentro. Ya sabes. Y su. Y su. Su martillo. Después de varias personas. Que te digo. Que se decidieron. Este. Sacrificarse. Hay un bando. Escéptico. Liderado por un ateo. Y un. Niño asiático. O sea. Así lo decía la reseña. No soy yo. Pero tú la viste. Coño. Esto. Esto provoca un cambio de opinión. Entre los voluntarios. Entonces ya no quiero. Sacrificarme. Porque. Puedo conseguir. Salvarme. Ajá. ¿Cómo lo iban a conseguir? Este. Pues votando. Básicamente. Por cualquiera. O sea. Ya no permitirles. Vamos a proteger a Tales. Y con ese proteger a Tales. Estamos hablando de la niña. Y la embarazada. Había un bando. Que decía. Bueno. Vamos a dejar que ellas dos. Lleguen al final. Y que una de ellas dos. Decida. Este. Quien se va a sacrificar. Considerando. Que pues la niña. Tiene mucho tiempo. De vida todavía. Y la mujer embarazada. Pues está trayendo. Una nueva vida. O sea. Serían matados. Ajá. El atea. El ateo. Este. Es salvado. Porque iban a votar por él. Y como se unieron. Este. Empiezan a votar. Los de mi bando. Por los de tu bando. Y los de tu bando. Por mi bando. Ok. A disminuir sus filas. Para ver. Quien tiene más posibilidades. Este. Hay una chava. A la que. Este. El ateo. Acusa. De actriz porno. Le dice que se acuerda. De haberla visto. En un video porno. Y la empieza a juzgar. Por eso. Entonces. Todos dicen. Güey. Que te valga madre. ¿A qué se dedica? ¿No? Si quieres ser actriz porno. Pues es su pedo. Este. El chavo este. Es asesinado. Y posterior a que se ha asesinado. Este güey. Se voltea. A poner en el. En el blanco. Este. A una lesbiana. Ok. El que la puso en el blanco. Es un juez. Que le empieza a acusar. De que. Esa es lesbiana. Eso merece ser castigado. Por Dios. Pero él no es Dios. Es un juez. Es un juez. Entonces. Pues. ¿Quién crees que es eliminado? El niño. Digo. No. El juez. Ok. Y aquí. Pues ya vemos un poco. O ya un mucho. Del. Del racismo. Implícito. En las decisiones. Digo. Votaban más fácil. Por. Voto por la minoría. Esa es la minoría. Voto. Este. Por las mujeres. Porque es lesbiana. Voto por. Este. Por cualquier factor. Que me dé posibilidades. A mí. Pero que también. Yo considere menos. Ok. O sea. Ya. Por eso te decía. Que toca cuestiones. Políticas. Sociales. De que. Ya me vale. Y como estoy en ese. Este. Ambiente. Ya no me importa. Este. Juzgarte. Porque. Ah. Porque eres gordo. Entonces. Pues ya. Tú también eres gordo. Ah. Sí. Pero tú eres más gordo. O sea. Así. Así eran las votaciones. De que. Tú eres. Ateo. Ah. Pero aquí 10 creemos en Dios. Valiste madre. Puta. Y el negro. No. Pero él está más negro que él. No. No. Lo que pasa. Que él es chocolate. Y yo soy. Oscuro. Nada más. Yo soy Nutella. Yo soy Nutella. Estoy más clarito. Está mal. Ok. Aquí. Regresamos un poco igual a los dos bandos. Aquí ya se marca más. Cuando quedaban como 10 cabrones. De bueno. Había un bando. Que protege a la mujer embarazada. Y a la niña. Y el otro bando que quiere eliminarlas. Porque es una amenaza. Para la. Para mi supervivencia. Sí. Porque saben que ellos dos van a quedar. Porque si yo hago que ellas dos queden. Es que yo van a quedar. Matando a mi fuerza. Ok. Hay un bando que dice. Hay un chavo que dice. No. Es que porque ellas van a tener más posibilidades que yo. Que las hace. Ser más especiales que yo. Este. Queda. Un soldado. El hombre con un brazo. Y Eric. Que era uno de los que empezó el desmadre de los bandos. Que fue el primero en decir. Este. Que la niña y la embarazada. Son los que deben quedar a lo último. Mientras que la otra facción. Está dirigida. Por un hombre rico. Que sostiene que todos son iguales. Y que no debería haber ningún privilegio para nadie. Ok. Los ricos. Ya sabes. Desde su privilegio. No. Pues es que. Todos ganamos 50 mil pesos. De salario mínimo. Hay quienes ganan 50 mil pesos. Y son felices. ¿Qué prefieres ser? Rico e infeliz. Había. O pobre y feliz. Así es. Había una. Dos güeyes. Que dijeron. Que eran pareja. Cuando se empiezan así. Como que. Ay. Yo conozco a. Haz de cuenta. Que tú estuvieras al lado de una chava. Y dices. Es que ella es mi esposa. Obviamente. Este cabrón lo hizo. Para que no votaran por ellos. Es más un cabrón decir. Ay güey. Voy a matar al esposo. Si está ella aquí. Claro. Ok. Este. Sin embargo. Utilizan esto. Para decir. Bueno. Si no votas. De acuerdo a lo que yo creo. Te mato tu esposa. Pero. Empiezan. El del otro bando. Empieza a sospechar. Que hay algo raro. Porque qué casualidad. Que es la única pareja. Del círculo. Es la única pareja del círculo. Y quedaron juntitos. Todos los demás que se conocían. Estaban distanciados. Entonces dices. ¿Sabes qué? No me cuadra. Terminan aceptando. Que. Este. Que lo inventaron. Que realmente. Uno de ellos. Creo que fue el chavo. Lo utilizó. Para que no los mataran. Y con eso. Pues. Terminan eliminándolos. A los dos. Qué cool. Leguero. Güey. Mentirosos. Cabrón. Al final de cuentas. Este. Terminan quedando. Erick. Que es el güey. Que. Empezó el desmadre. Para. Con la niña. Y la embarazada. Ajá. La niña. La embarazada. No la niña embarazada. No. La niña. Y la embarazada. Y un cabrón. Que durante todo el juego. Por llamarle de alguna forma. Tampoco retorció tu twister. Este. Nunca habló. Ni votó. Ni nada. De hecho con eso se chingaron a la otra. A la otra facción. Porque ellos creían que contaban con su voto. Pero el señor gordito. Mudo. Nunca habló. Porque es mudo. Pero tampoco votó por nadie. En ningún momento votó. Entonces. Ellos dicen. Bueno. Pues como tú no estás votando. Y como tú no hablas. Pues muérete. Es lo. Lo que sigue. Este. Y. Empiezan a especular. Que son aliens. Los que los abducieron. Los que los pusieron ahí. Y que eso es una forma. De conocer. La naturaleza humana. Ok. Que era como un estudio. De supervivencia. Y de aprendizaje. Pues eliminan a este chavito. Y este güey de Eric. Convence a la niña. Por llamarle de alguna forma. Realmente les dice. Quien de ustedes dos. Se va a sacrificar. Después de pensarlo un rato. La niña dice. ¿Sabes qué? Pues yo. Para que ella pueda tener a su hijo. Una niña de 10 años. Lo decía. Entonces Eric le dice. Bueno. Vamos a hacer esto. Tú te vas a suicidar. Y tú embarazada. Vas a votar por mí. ¿Para qué? Para que solamente quedes tú. Cuando van a. Cuando la niña da el paso. Este. Para suicidarse. Este cabrón de Eric. Vota por la embarazada. Ok. Bueno. No iba. La embarazada no iba a votar. Ok. Los dos iban a salir. Del círculo. Para que se murieran los dos. Y quedara la embarazada viva. Eric. Se pasa por los huevos. El. El acuerdo. Y cuando la niña sale. Él vota por la embarazada. Y las matan a las dos. Ay cabrón. Y este cabrón. Pues se queda esperando. De que. Ah pues ya está. Yo ya la libré. Y aquí viene el giro. Chingón. Ah. Lo se llama. El cuerpo de la niña es retirado. Pero el de la embarazada no. Y ya cuando pasan los dos minutos. Se iluminan los dos. La embarazada. Y Eric. Porque la embarazada. Contaba por dos. De la chiche. Entonces lo único que quedaba. Era. O se mueran los dos. O Eric vota por el niño. Por el feto. Ajá. Obviamente si ya mató a la niña. Y mató a la mamá embarazada. Dudo que él se salga del círculo. Votó por la embarazada. Por el bebé. Por el feto. Y entonces si. Se apaga todo. Y él aparece en el suelo. En los ángeles. Se levanta y ve a un grupo de personas. Viendo hacia el cielo. Están las naves. Un chingo de naves espaciales en el cielo. Y se da cuenta que. Pues los que quedaron vivos. Eran. Casi puras mujeres embarazadas. Y niños. Y solamente él. Como adulto. Y ahí acaba la película. A ver. Momento. Momento. ¿Qué pasó? O sea. Él. Elige matar por segunda vez. Al círculo donde está la mamá. Y el bebé. Sí. Apunta. Hace dos votos. Uno pone muere la niña. Él apunta y mata a la mamá. Así es. De ahí. Pasan dos minutos. Porque él creyó. Ya la maté. Ya está. Se quedó esperando. Así como que. Bueno. Ya me van a sacar de esta madre. O va a venir alguien. Pum. De repente. Se iluminan los dos. Como si hubieran empatado. En votos. Y se da cuenta. Que. Ah. Lo que pasó. Es que. Mate a la mamá. Pero no mate al feto. Eso. Mientras. Está sonando la alarma. O sea. Tiene así como que. Segundos para. Entonces dice. Chingaste. ¿Qué voy a hacer? Obviamente suena. El rayo. Se ve disparado. Un rayo. No te muestran la imagen. Y después. Te muestran a Eric. En el suelo de los ángeles. Levantándose. Viendo hacia el cielo. Este. El chingo de naves. Espaciales. Y un grupito. Como de diez. Personas. Entre niños. Y mujeres embarazadas. Y él se acerca ahí. Viéndolas. Que fueron los sobrevivientes. De todas las naves. Ah. Cabrón. O sea. Básicamente. Aquí vimos que. Todos decidieron. Salvar a niños. O embarazadas. Y este juego. Menos él. Menos él. O sea. Menos él. Sí. Realmente menos él. Porque había gente del grupo. Que sí las quería salvar. Ok. Y te digo. Ahí acaba la película. Pero aquí podemos ver. Pues. Como te decía. El juzgar. A quién debe vivir. Y quién no debe vivir. Y más cuando tú estás involucrado. En el juego. Porque él. Él jugó. Su juego. A decir. Bueno. Es que yo quiero que vivan ellas. Porque lo merecen más. Ajá. Pero durante todo ese tiempo. Él estuvo pensando en. Yo me voy a salvar. Güey. O sea. El que merece vivir. Soy yo. Porque. Porque va a merecer vivir más. Una niña. O una mujer embarazada. Que yo. Si yo también me lo merezco. Ah. Cabrón. Oye. Pues va. Está cabrón va. Sí. Sí. Está cabrón. Porque. Puede pasar de dos sopas. ¿No? La primera es que. Obviamente lo van a linchar. Entre. Entre mujeres y niños. Lo van a linchar. Sí. Y no. Ajá. Porque. Puede ser que en tu nave. No haya tocado. Una niña. Y una mujer embarazada. Pero. Ajá. Es que es eso. Te plantea el hecho de que. Si era de conocimiento. Que fue. Parejo. Ajá. Sí. En un punto. Tú dices. Ah. Es que todas las naves. Tenían niños. O tenían mujeres embarazadas. ¿Por qué chingados. Sobrevivió a este cabrón? Ajá. O sea. Ya los sobrevivientes. Sí. Es decir. Güey. Como. ¿Por qué sobrevivió a este cabrón? Y no una mujer embarazada. Y no. O no un niño. Claro. Pero por ejemplo. Lo que te decía. Tienes dos sopas. O lo linchar. Por. Por saber. De qué tipo de puta. Le valió madre. O pues. Ser el último sobreviviente hombre. También. Es como que. A ver. ¿Quién sobrevivió de los hombres? Y también se puede ver. Por ejemplo. Acá. Ya hablando más. Más fuera. ¿No? En el análisis. De la naturaleza. Este. ¿Cómo se llama? Es que realmente. Es la ley del más fuerte. Güey. Del más listo. Sí. Güey. Pero. El que se adapte mejor. A las circunstancias. Es el que va a sobrevivir. Porque realmente. Por ejemplo. La niña. Y la mujer embarazada. No opinaban. No se involucraron. A ellas. Como que. Dijeron. Ustedes dos van a sobrevivir. Manténganse al margen. Todos los demás. Vemos qué pedo. Ok. Pero no tomaron decisiones. Más que la niña. Al final. Que fue la que dijo. Bueno. Pues yo me sacrifico. Pero no tomaron. Ninguna otra decisión. Durante el juego. O sea. Todas. Todas las muertes. Básicamente. Fue decisión. De Eric. Y los demás. Entonces. Si lo piensas. Desde. El punto de vista. De Eric. Dices. Güey. Pues. Yo me fleté. Yo me fleté. Yo tomé mis decisiones. Y manejé todo. Pues. Yo soy el más chingón. O sea. Yo soy el que merece vivir. Porque yo soy el que está preparado. Para esta madre. Más que cabrón. La naturaleza destructiva. Al ser humano. Sí. Porque. Y ahí te muestra. Realmente. A qué le das prioridad. Porque si a mí me lo dijeras. Por ejemplo. Yo como papá. Yo te diría. No. Pues que sobreviva el niño. Que sobreviva la mujer embarazada. Pero si están tus papás allá. Pero no había. O sea. Si no están mis papás. Si no están mis hijos. Yo sí me iría a decir. Bueno. Pues. ¿Por qué le voy a quitar la oportunidad? Como sea. Por ejemplo. Yo tengo 31 años. Como sea. Yo ya viví 31 años. Yo ya tomé mis decisiones. Pero una niña. ¿Qué decisiones puede haber tomado? El feto. Bueno. El bebé que va a tener. El ingeniero. El ingenierito. Este. Pues a lo mejor va a ser un ingeniero. Muy chingón. Este. ¿Por qué le voy a quitar yo la oportunidad? Es un suscriptor más. Que podríamos tener. Con Evo. Chesbatos. Me fasto. Si este podcast siga. También se ingeniero. Tenga redes sociales. Ah. Lo más seguro es que sí. Entonces. Puede ser un seguidor más. A lo mejor. Él hace que pegue. Así el boom. Puede ser los invitados. Ah wech. ¿Qué se siente haber sobrevivido? Qué pendejada. Pero sabes que. Muchas de las cosas que se plantearon. Se vieron ya por ejemplo en otras películas. Por ejemplo. Ahorita que lo estabas contando. Obviamente el cubo. Exacto. Este. Fuera de la película del cubo. Así pasó. Se me quedó muy grabado. En la segunda película de. De So. Un juego de miedo. Amanda. Creo que se llamaba Amanda. Ella fue la primera del juego. Que ella le vio. Sobrevivir. Sobrevivió. Y le puse. Fue la que se salió de la mandíbula. Sí. Y ella se dedicaba a drogarse. Entonces. Se le da su segunda oportunidad. Y. Y. Y creo que se seguía drogando. Obviamente más allá de todas las. Las subtramas de que Amanda. Estaba en el regalo. Creo que es uno de los. Creo que es el mamado. Que estaba en el grupo. Que es la que la carga. Y la mete en la tina. De jeringas. Porque dice. Pues si ella se pica. Por gusto. Ahora le vas. No lo va a sentir. Y es lo que estaban haciendo ellos. Estaban juzgando. A partir de la historia de vida. Que iban a tener. Y mucho fue. De que ni siquiera conocían la historia de vida. Claro. O sea. Lo poco que te puede decir. Yo te puedo haber dicho. No. Pues yo soy ingeniero. Sí. Yo soy médico. Yo soy médico. Estoy checando la vacuna. El coronavirus. Y no. Estoy investigando. Y ahorita necesito regresar. No. Pues ese cabrón. Estaba haciendo algo por la humanidad. Vamos a salvar. Pues yo te decía. O sea. Aquí se ve. Pues básicamente. Por ejemplo. Cómo juzgamos. A las otras personas. Solamente por cómo se ven. Ajá. Porque. En lo que hablaba de las personas. Este. La minoría. El asiático. El pandillero. Los. Este. Negros. Pues realmente. Los. Los eliminaron. Nada más por. Como se veían. Al menos el pandillero. Sí fue así como que. Bueno. Pues porque. Golpeaba a su mujer. Pero si el policía. No hubiera estado. Sí pudo haber sido un pandillero. Me gusta tatuarme todo mi cuerpo. Aún así. Te puedo asegurar. Que lo hubieran eliminado. Sí. Porque se ve peligroso. Que es el estereotipo que hay. Exactamente. Entonces. Al abogado. Al juez. ¿Por qué se lo chingaron? Por machista. Pero si era. Maten a la lesbiana. Porque es lesbiana. Porque ni siquiera fue como que. Dio un argumento. Chingón. Sí. Pero allá vamos a que. Por ejemplo. Si hubiera sido un doctor. O hubieran. Igual me hubieran matado. Porque iba a ser machista. Entonces allá. La agenda que estaba manejando. Es no ser racista. Más allá de que te fueras importante o no. Sí. Ahora no ser racista. Y no ser culero. Porque por ejemplo. Creo que el que mencionaste. De que. Del universitario. Que iba a votar por la señora. De 52. Porque tuvo cáncer. Porque tuvo cáncer. Digo. Y ahora se votó por ella. Entonces por eso lo matan. Por culero. Pero si nos vamos a que. En un principio se dijo. Güey. Pues es que vamos a matar. En orden. Básicamente de edad. Pues ella seguía. O sea. Si nos ponemos muy técnicos. De a lo que acordamos como grupo. Pues ella seguía. Pero no está en tercera edad. Obviamente. Cuando ya conoces. Que es sobreviviente de cáncer. Mucha gente dijo. No. Pues es que. Le dieron otra oportunidad. O sea. Se ganó otra oportunidad. Pues entonces la historia de vida es subjetiva. Exactamente. Exactamente. O sea. Si logra influir. En las decisiones que tomamos. Pero es muy subjetivo. Es como tú lo interpretes. Y ten en cuenta que en esa situación. Pues así como la pareja. Yo puedo decir. Es que. Soy muy chingón. Y soy un genio. Estoy ideando petejadas. Y no decir. Ah. Que tú tengo un podcast. Con 30 personas. Es verdad. Ya no más. No. Pero. Pero sí. Por ejemplo. Pasa mucho. Cuando te pobretea. Ok. Cuando te dicen. Ay pobrecito. O pobre. El señor. No sé qué. Pues es que. Yo no sé. Qué historia de vida. Tuvo. Para que esté en la calle. Sí. Pobre. Porque ahorita. Lo que está pasando. Es lo que tú simpatizas. Pero si él fue un maltratador. Que eso ocasionó. Que perdió. Por ejemplo. La de amor es perros. Ajá. Muestra una escena del tipo. Que está cuidando a los perros. Todo eso. Y tú dices. Pobre. El señor. Está jodido. No sé qué. Pero era un bílico puta. Y cuando ya termina. Y trata de recuperar a su familia. Y todo eso. Que se rasura. Y todo eso. Y ocasionó todo el pedo. Del final de la película. La verdad es que nunca me llamó la atención. De ver a por completo. Pero te das cuenta. Es que él no era. Indigente. No es indigente. Sí. Y no era lo que uno podría pensar. Decir. Bueno. Pues es que a lo mejor tuvo un pedo familiar. Claro. Ahorita tú te. Sensibilizas con lo que estás viendo. Y es lo que pasaba. Por ejemplo. Con el cholo. No. Pues sabes que. Seguro lo. Pues cayó en drogas de chico. Nació en un cártel. Tuvo una mala vida. Y pues por eso. Claro. Y por eso. Pobre. Ahorita tú eres pobre. Por eso te ha tatuado todo su cuerpo. O ve lo que le obligaron a hacer. De las lágrimas. De las personas que tienen que matar. Los que se tatúan eso. Pero también aquí nos vamos al otro lado. Ok. Estoy viendo una mujer embarazada. Pero tampoco sé. Cómo va. Cómo es. Claro. Ni qué tan buena madre puede ser. Exacto. Digo. Ya hemos visto un chingo de cosas. De asesinos en serie. Y esto. Que todo su desmadre empezó. Por cómo los trataba la mamá. Entonces. Al final de cuentas. Si te pones a pensarlo. Dices. Le voy a dar la oportunidad. Porque es mamá. O porque está embarazada. Pero no conozco. Su historia. Entonces. Qué tal. Ni siquiera lo quería. Qué tal está pensando. Lo voy a llegar a abortar. Claro. Y por ejemplo. Lo que pasa es que. Por ejemplo. Lo que se teoriza mucho. En respecto a cambiar a la historia. Es que hubiera pasado. Si tú pudieras regresar en el tiempo. Y matar a Hitler. Cuando era un niño. Ok. Porque creo que. Le hay una historia. Donde a él lo salva. Creo que un. Un religioso. No me acuerdo. Si era un padre. Un sacerdote. O así. De que se iba a caer. En un. En un pozo. O algo así. Y lo salva. Y ese crece. Se vuelve a. A Adolf Hitler. Y si no lo hubiera salvado. Tanta gente. Que hubiera cambiado. Pero qué tal. Si hubiera venido otro cabrón. Uno más cabrón todavía. Uno más cabrón todavía. Y ahorita estaría en el poder todavía. Tal vez no vivo. Pero si el régimen que implantó. Pero si te pones a pensar. Que tal vez. El. El. Que tiene de vientre. Bueno. Yo ya sé que esta señora. De 52 años. Hasta aquí llegó. Si yo la decido matar ahorita. Yo ya sé que. No va a haber nada más. Ya. Ya 52 años se vivieron. Yo la juzgo por esos 52. Ahora si salvo el niño. No sé qué va a hacer. Es como yo te decía. Al final de cuentas decir. Bueno. Yo ya viví 31 años. Tomé mis decisiones. Y viví lo que tuve que vivir. Poniéndolo por un ejemplo. Y después decir. Bueno. Pero es que este niño. Tiene más que vivir. Pero no sabes qué va a hacer. Pero no sé qué va a hacer. Entonces al final de cuentas. Eso es lo que nos lleva a decir. Bueno. Yo tengo 31. Yo ya sé más o menos. Para dónde voy. Pues mejor vivo yo. Qué bueno que no haya llegado a ese etáforo. Qué chinga. Tigo. Mejor vivo yo. A que viva este cabrón. Que no sé qué va a hacer. Que es lo que uno se plantearía. Por ejemplo. Una niña. Acuérdate que el concepto del bien y el mal. Aparte. O sea. Yo lo pensé. Viendo la película. Decir. Ok. Voy a dejar vivir a la niña. Pero no sé quién va a quedar abajo. Qué tal si queda. Pinche vato. Violador. O bueno. Ni siquiera pensar si hay uno abajo. O sea. Por qué dejar a la niña. Qué tal y solamente ella va a quedar. Claro. Sí. Por ejemplo. Si al final yo me salgo. Qué es lo que le va a quedar. Si es contra alguien. Pues yo me puedo enfrentar. Tal vez a los madrazos. Una niña no. Pero. Es que es eso. O sea. Se plantean muchas cosas que dirías. Yo hubiera hecho esto. Yo hubiera pensado en hacer eso. Y que también esto nos lleva a una parte de lo políticamente correcto. Yo estoy viendo esto desde mi privilegio. De decir. Bueno. Yo puedo tomar decisiones que la niña no. Ajá. Pero también pues. A lo mejor yo digo. Me puedo fletar a los madrazos con los aliens. Pero. Igual y no. Igual y no. Ya hay muchos ejemplos. La guerra de los mundos. Se chinga con un resfriado normal. O sea. No sabemos ni siquiera si eran aliens. Ajá. Al final si te dan el día de que son aliens. Sí. Porque son naves espaciales. Que esto también por ejemplo me recuerda a. A lo que vienen siendo estos giros. De donde te plantea. Era entrar a otra dimensión. Y todo ese relajo. De que. Que te podría pasar. Si ahorita te sacaran del plano en que estás. Y la situación cómoda que estás. Y verlo. Lo estamos viviendo con la pandemia. Si tú me hubieras dicho. ¿Qué hubiera pasado? ¿Te hubieras muerto durante la peste negra? Pues no. No porque me hubiera tapado mi boca. Y pues no estaría a ser menos cuerpos. Me hubiera dejado. Me hubiera ido al campo. Pero velo ahorita. A velo ahorita. Que de hecho nos vamos a eso. O sea. Todo el mundo dice. En las películas. Ay que bruto. Está el asesino allá afuera. Está corriendo y sale. Están los virus allá afuera y sale. Y sale. Lo mismo. Es lo que pasó con la guerra. De la guerra mundial Z. Y venos ahorita. O sea. Nos están diciendo. No salgan. Vamos a tu cubrebocas. Evita aglomeraciones. Ya haz de cuenta. Que nos están diciendo. Bellas. Fila. Sí. El Little Caesar. Con 50 mil personas. Al día del niño. Que seguimos pagando. Pero te digo. O sea. Esto me recuerda. Te digo. A dos. A dos capítulos. De la dimensión desconocida. Particularmente. Uno de la versión. Este. De los 60. Donde sale. Este. Borges. Mérida. Que es este. Mickey. Rocky. Donde él. Solo le gustaba leer. Levanta a ti hijo de perro. Levanta a ti hijo de perro. Porque Mickey te ama. Él. Él le gustaba mucho leer. Y se pasaba su tiempo. De. Pues laboral. Y tiempo libre. Viene leyendo. En su casa estaba llena de libro. Su esposa le ha dicho. Es que no puede ser que solo leas. 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 Y en su. Y él trabaja en un banco. Pues él dijo. Pues me voy a encerrar. En la hora del almuerzo. A leer en la bóveda. Y pues. Pues yo estoy acá. No va a pasar nada. Y se pone a leer. Cae la bomba. Nuclear. Mata toda la civilización. Se jode todo. Y él se queda. Y él se queda. En la bóveda. Él sale. No le afectó nada. Va a las bibliotecas. Y dice. Ahora va a tener suficiente tiempo para leer. Entonces junta sus latitas. Lo que va a comer. Se sienta a leer. Y se le cae sus lentes. Y se rompe. Entonces. Tú dices. Sí. Ya a lo mejor. Güey. O sea. No es exactamente el mejor escenario. Que tú te imaginabas. Hasta que lo estás viviendo. Ni siquiera sabías. Bueno. Aquí hablando de la película. Ni siquiera sabías. Ok. Voy a sobrevivir a este. Pero qué tal. Y esa madre sola. ¿Qué tal. Y sí. Exactamente. Y de aquí me voy a. A los que sobrevivieron. Con el más. Que ya saben. Cómo está el pedo. Y son puros eric. Va a estar más cabrón. O que son puras embarazadas. Obviamente. ¿Quién es el extraño aquí? El hombre. El hombre. No solo es un violador. Si mata a todos los de la nave. Y ahí ya empieza el otro. De la discriminación. Cuando es un hombre. Son puras mujeres. No estoy diciendo que suceda. Pero se tiende a ver. ¿Cómo se llama? Sí. Aquí el hombre se convertiría en la minoría. Se convertiría en la minoría. Exactamente. Y los niños dirían. ¿Cómo te pone el hombre? Que también genera una amenaza. Exactamente. Porque no sabes a qué posibilidades. Porque él ya tiene. Ya está huevudito. Podría decirse. Y sabemos que. Sí. Que puede hacer ciertas cosas. Y que sabemos que se sobrevivió a este desmadre. Es por algo. Es por algo. Y el otro capítulo. Precisamente. De la dimensión desconocida. Ahora sí. De la versión nueva. De Jordan Peele. El que hizo la de. Get Out. Y la de Oz. Este director nuevo. Que está rompiéndola. La verdad. Lo invitan a participar en la dimensión desconocida. Y te plantean varios escenarios. Juegan mucho con. Ya a mí casi no me gusta lo de los alienígenas. Y el sci-fi. Pero plantea uno de. Cuando tú sabes lo que va a pasar. Pero no sabes cómo decirle a los demás. Y cuando tú te muestras demasiado. Pues. Obsesionado en la idea de que va a suceder esto. Tienen a creer que tú lo vas a ocasionar. Que le pasa a un chavo. Que reintercepta una grabación. Este. Bueno. Encuentra una grabación. Sobre un avión. Que se va a caer a los. Treinta y tantos minutos. Que está. Algo así. De que está en aire. Y empieza a apuntar los minutos. Entonces él para la grabación. Pero le está diciendo. Es que es el vuelo tal. El tal. Y no sé qué. Y el capitán se llama tal. Y empieza a ver. Qué está sucediendo alrededor de él. Y él trata de prevenir. Pero el que está ocasionando eso. Está ocasionando el mismo accidente. De hecho. Me recuerda un poco a. Este. El podcast de este caso 63. Ajá. Como platicaba César. Algo así. Este. Pasa. Ajá. O sea. Es. Un viajero en el tiempo. Que va a buscar a una persona. Que es la que va a evitar. Este. La pandemia. Ajá. Y al final. Es la que termina ocasionando. La pandemia. La pandemia. Y. Entran en un círculo. En el que ahora ella es la viajera. Que va a buscar a otra persona. Para ver si se rompe el ciclo. Para ver si se rompe el ciclo. Que es prácticamente. Qué harías tú. No. Pues yo hubiera hecho esto diferente. Es lo que te digo. Hasta que no te pones en los zapatos. Pues vas a. Vas a lograr este. Salirte de. De. De precisamente. Yo creo que la. La figura que jugaron. Que es el círculo. Sí. Que si te salías del círculo. Igual y podías salvarte. Que yo creí que para eso iba la película. Que a lo mejor los sacaban. Ya salían del juego. Ok. Y que iba a ser una cosa religiosa. Donde al final. A todos los que mataron. Son los que van al cielo. O se van al paraíso. Dependiendo de la religión que tengan. Pues si. Y el que se quedó. Es el que juzgó. Es el que tiene. El que tiró la primera piedra. Es el que se liberó. Si lo ves. Desde. De una analogía. Pues los muertos. Quedaron en el cielo. Y el abajo. Algo por arriba. Arriba era lo mejor. Ya. Y lo regresaron. Y estamos suponiendo. Que están muertos. Ajá. Y a lo mejor no. O sea. A lo mejor los aliens dijeron. Vamos a. A dejar aquí. Al más malo. Exactamente. Porque tampoco. Pues nos dicen. Qué pasó. Ajá. Todos intuimos. Bueno. Se murió. Pues se llevaron el cuerpo. Pero no vuelves a ver los cuerpos. Ahora que sería interesante pensar. Que por qué este. Este. Por qué dejar a la mujer. Y a los niños. Si. Si te pones a pensar. En una cosa más. Más cañón. Lo que te comentaba. De que el concepto de bien y el mal. Se empieza a establecer. En cuanto a. A cierta edad. ¿No? Sí. Cuando avanzas. ¿No? En el. Envejeciendo. Como tal. Al proceso de crecimiento. Y podrías decir. Pues realmente. Este. El niño. O la niña. Que. 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 Ok. No. No. No podemos decir. Si este. Si tienen una postura. Egoísta. Al querer quedarse. Ok. Porque dicen. No. Pues que se mueran todos. Porque yo valgo. No. Y que al final de cuentas. Por ejemplo. Los niños. Como te decía. El niño. La niña y la embarazada. Nunca aportan nada. Exacto. Porque saben que les van a dar. Y todos dejan que. Bueno. Yo como embarazada. Yo como niña. Pues que los demás tomen las decisiones. Y yo no me hago cargo. De la responsabilidad que implica. Ir los matando a todos. Es que ese es el detalle. Lo que dicen. Que por ejemplo. Los niños. Tienen derecho a ser niños. Ok. Y las embarazadas. Para cuide. Se vuelven. Se transforman. Hay muchas referencias. De que las mujeres se transforman. Al quedar embarazadas. Porque defienden a su producto. Al bebé. A su sesmo. En todo lo que quieras. Llamar. Las diferentes. Formas de vida. Que tengan. Una desordenación. Las mismas plantas. Cuidan. Van a defender. Entonces. Esa postura agresiva. Y egoísta. Haría que tal vez. No. El este. Que sobrevivir. Sí. Y todos los que se vayan. Esa postura protectora. De decir. No. Pues es que. Si está bien cuidar de los demás. Ahora. Pero si mi hijo. Lo tocas. Vale. Entonces. Sí. Y que solemos proteger. Una nueva vida. Lo que ya veníamos hablando. ¿No? Pero sin saber. ¿Qué es esa vida? Sí. Porque hay que tener en cuenta. Que la mujer embarazada. Iba a sobrevivir. Pero no sabemos. En qué condiciones. Iba a tener. Para criar a su hijo. Claro. Igual puede haber quedado. Varada. Como te decía. Con la historia. De este. De las visiones. No sé. Que iba a ser la única mujer. En la tierra. Ajá. Y. ¿Cómo van a poblar? O sea. Se va a morir la especie. ¿Por qué? Porque ni modo que digas. Que procre con su propio hijo. Que ahorita sería. Interesante. Que te decía. Que como quedó. Este último hombre. Pues ya chingó. Porque la humanidad. Se podría volver a crear. Ajá. Al final de cuentas. Como experimento. Este. De la alien hija. Dijo. Bueno. Quedó un hombre. Con niños y mujeres. Que él es el que va. A repoblar. El mundo. Pues. Ya a lo mejor. Con una visión diferente. De decir. Bueno. Yo me gané la oportunidad. Vamos a ver. Y si cambia. Vamos a ver. Que puedo cambiar. Que de hecho. Precisamente. Hace referencia. A todo esto. A la película. Y al expedimiento. Como tal. Que se hizo en la cárcel. Sí. Porque acá ellos. Se volvieron juez. Verdugo. Y. Pues testigo. Por así decirlo. Y te muestra. Jurado. El. 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 Nosotros solemos juzgar. Más fácil. Cuando no estamos involucrados. Sí. Porque para todos. Fue fácil decir. Ah. Pues que se mueran los viejitos. Porque sabían que no me tocaba. A mí en ese momento. Y todos. Ah. Pues va. Pero ya cuando se empieza a reducir. El número de personas. Y que ya sé. Que estoy en riesgo. Ya empiezo a buscar. La manera de salvarme yo. Que es lo que estuvieron diciendo. No salgan a sus casas. Porque las personas. De mayores de edad. Y los que son recién nacidos. Son los que son más propensos a morir. Ah. Pues que solo es una enfermedad. Que ataca a los viejitos. Ah. Pues es su pedo. Yo no estoy viejito. Que ellos se queden en su casa. Exactamente. Entonces que ellos no se queden en su casa. Yo puedo salir. Y muchas veces nos pasa. De que. Hasta que no me toca. A mí. Un familiar o algo. Pues a mí me vale. Que es lo que yo digo. Y sigo sin cuidarme. Que es lo que yo digo. Entonces. La verdad. Si se me hizo interesante la película. Yo creo que si me voy a dar la tarea. De guachearla. Por lo general. No suelo ver películas. Que una vez que ya me las cuentan. Pero. Se me hace interesante. Verla con otros ojos. Ya que. No sueles ver las películas. Que yo veo. Ay. Yo te mandé. Igual películas. No necesitas ver. Entonces. Este. Yo creo que era de Tom Hanks. Yo ya debería prepararse. Este. Pero si. Si. Si se me hizo muy buena la idea. La verdad es que. No me gusta ver. Mucho de esas películas. Que me hagan pensar. Sobre la. Posición. Que yo. Como ser humano. Y como ser vivo. Tengo en el planeta. En este momento. Porque por lo general. Me gusta distraerme. No me gusta. Llevarme el trago amargo. Decir. Eso es una mierda. Sí. Pero si está cañón. Ver que. Que otras personas. Pueden llegar a hacer mierdas. Por las mismas. Situaciones. Que las están orillando. Sí. Porque estas personas. Por ejemplo. El golpeador de mujeres. Eso lo iba a golpear a mujeres. Sí. El cholo. Ya me reformé. Ya no la golpeé. Ya ahorita ya vivo. Estoy casado con otra señora. Y tal. A esta sí la madre. Ahorita ya no madreo. Porque ya hice mi tiempo. Pero también juzgas. Por lo que yo hice. Exactamente. Entonces dices. No mames. O sea. Entonces. Para qué sirve cambiar. Si al final. Le cuenta todo lo que yo ya hice. Es como en la mancha. En tu historial. Sí. Ya quedaste marcado. Y ya estuvo. Claro. Es que güey. O sea. Te atropellé a una persona. Pero porque evité chocar. Con una señora. Que estaba pasando embarazada. Atropellé a otra. Sí. Pero lo mataste. Sí. Pero no maté a esta. Yo lo que quería era evitar. Salvar. Ajá. Matar. Ajá. Salvar esta vida. Matar. Causar a la muerte a esta. Exactamente. Pero mataste a uno. Diciendo. Vas a ser un asesino. Pero es que fue un accidente. Pero murió una persona. Entonces dices. ¿De qué sirve que yo cambie? Si al final vas a juzgar. Que no estoy hablando negativamente. Y hasta dónde realmente. Puedo cambiar. Puedes cambiar. Sí. Porque igual. Mucha gente que pues. Empezó a votar. Sabían que. No estaban tan limpios. Sí. Y por algo los habrán escogido. Y que rara vez. Que rara vez. Perdón. Este. Rara vez. Solemos. Estar libres de pecados. Sí. Por eso te decía. El que lanza la primera piedra. Todos tenemos algo. Que hemos hecho. Que a lo mejor dices. Pues no lo cuento. O cosas así. Y que cuando empiezas a juzgar. Tú dices. Mientras no lo sepan. Claro. Pues sí. Se me hizo muy buena. Muy buena. Aportación. Algo diferente. Sí. ¿Cree que va a ser algo religioso? Te juro que cree que hay esas películas. De. De como. Nosotros los campeones. De la victoria. No sé qué. Ah. Es un equipo que. Encuentra Jesús. Después de que tú. Nada. Me imagino que era una cosa así. Te lo juro que no lo escuché. Ya sabes que aquí no hablamos de eso. Ah. Hay buenas películas. Somos Marshall. Es muy bueno. Pues bueno. Este. Estimados escuches. Les recordamos. Este. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook. Instagram. Escucharos en Spotify. YouTube. Eh. Ibox. Anchor. Sí. La verdad es que estuvimos un poco. Ausentes. Ausentes. Ausentes por. Eh. Bueno. En nuestra localidad se está empezando a. A retomar esto de que. Siempre si hay COVID. Entonces. Eh. Ya se están acordando que si hay. Si hay. Y ya. Ya pasaron las fechas de. De fiesta. Y no es que nosotros nos hayamos ido de fiesta. No. Y de hecho por. Para evitar reunirnos. Sobre todo en estas épocas. Este. Fue que estuvimos. Este. Ausentes. Eh. No grabamos. Eh. Como antes de que nos juntábamos. Sí. Para grabar. Ahorita tratamos de evitar. Este. Cualquier reunión. Hasta ahorita que estamos. Este. Retomando el. El. El grabar. Y por eso igual ya no. No hay invitados. Este. Ahorita. Y dudo. Y dudo mucho. Que tengamos pronto. Que vaya a haber algún invitado pronto. Para no arriesgarlos a ellos. No arriesgarnos nosotros. Ni a nuestra familia. Sí. Realmente. Vamos a tratar de traerles. Sí. Bueno. Nuevo contenido. Porque ya nos fuimos por tangentes en cuanto a ver cosas que no solemos ver. No estoy revisitando series o animes que no había visto. Y ahorita por este tiempo. Ya les dieron muchos especiales. Sí. Vamos a tratar de retomar. Este. Pues ya. En alguna película. Por eso. Por esa próxima semana. La saga completa de Rambos. Oye. Nada más una película. No. Es que. Es que. El problema de ahorita. Y ya vamos. Vamos a irle metiendo. Metiéndole un poquito más. Yo creo que. Las películas que. Que en algún punto. Hemos querido siempre hablar. Y que no se había presentado la. Y no hay de por sí. Plática de eso. No hay plática de eso. Y que aparte. Pues tampoco lo queríamos tocar. Al inicio. Sí. Por lo mejor. Por la temática. Y todo. Ya ahorita. Pues ya. Aprovechando que no va a haber invitados. Y todo. Pues ya vamos a. A meterle. Los gustos. Extraños. Claro. No va a ser. No mames. No lo que no lo has visto. Pero si va a ser un poco. Rebuscado. Algunas. Historias. Como esta. La verdad. Yo no la había escuchado. Y. Pues te digo. No. No. No está fácil. De encontrar tampoco. Tampoco información. Entonces sí. Es interesante. Entonces tú me dijiste que está en. En Netflix. En Netflix. Entonces pues. Ya hay una recomendación. Para ver este fin de semana. Si no han terminado de ver Cobra Kai. Terminen de ver Cobra Kai. Y luego vean eso. O vean este. Y después terminen de ver Cobra Kai. También. Pero tiene que tener. Cobra Kai. Y. Y nada más. Este que. Nos. Nos regalen. Este. Algún comentario. Más allá de. Algún comentario. Su like. Este. Recomendación. Yo prefiero. Mala recomendación. Compartir este. Nuestra. Y compartirlo. Para que. Quién sabe. A lo mejor usted no le late este episodio. Pero a lo mejor le late a alguien que está más metido. Si conocen a alguien que le interesaría. Que le gustaría. Este tipo de películas. O que sepan. Que ya la vio. Pues igual. Y compartirle. Un punto de vista diferente. Sí. Y. Y. Pues nada. Agradecerles. Pues su paciencia de la semana. Antepasada. Que el nuevo capítulo. Y. Y pues. Pues deseales el mejor inicio del año. Ya. Propiamente. No quedó grabada en el anterior. Pero sí. Ahorita que haz. Grabación 2021 fresquecita. Nada más para despedirnos. Mi nombre es Carlos Zúñiga. Yo soy Omar Serrano. Y esto fue. Opinantes. Gracias. 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 Gracias.